La continuidad del juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, no fue debatido en la mesa directiva del Senado, pero sería necesario dejar el proceso en stand-by, indicó el senador colorado Silvio Ovelar. Yo considero que los números nos cierran para una condena. Esa es mi percepción. Más aún después de la convención del PLRA con la decisión adoptada en esa convención, creo que se torna mucho más difícil que se logre la condena. ¿Quería en stand-by no vaya entonces el tema así como usted está percibiendo? Y creo que hasta sería más prudente dejarlo en un stand-by. De finiquitar el proceso contra Blanco, el alto magistrado sería absuelto por la Cámara Alta. Desde el inicio se veía que no se tenían los números. De igual manera, pese a la advertencia, varios colegas quisieron seguir con el proceso y de finalizarse el proceso va a terminar con la absolución. Por su parte, el líder del Frente Guasú ratificó que no participarán del juicio político. Bueno, nosotros tomamos un principio de la firma de aquellos 17, ¿verdad? Y con los argumentos que ya habíamos dado en su momento, que estamos en contra de este juicio político por la forma, por los argumentos y por lo que está detrás de este evento. Con imágenes de Enrique Fernández, informó para ABC TV, Ruth Di Giovanni. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!